¡Everest, trae tu quitanieves! Entendido, Jake. ¡Adelante! ¡Oh, no! ¡Yo iré tras ellos! ¡Jabarones rosados! ¡Mi rompehielos se rompió! ¡Mejor llamamos a los Paw Patrol! Zuma, necesito tu ayuda para rescatar a un osito en la costa norte. ¡Voy en camino! Skye, te necesito con tus alas supersónicas para ayudar a encontrar al otro osito. Avísame cuando lo encuentres. ¡Entendido! ¡Este cachorro va a volar! ¡Bien, amiguito! Hora de dar un paseo de vuelta con mamá. ¡Salvavidas! ¡Qué buen osito eres, amiguito! ¡Rider! ¡Encontré al osito! ¡Bien, Skye! Te estoy rastreando en el radar. Conozco al cachorro perfecto para traer ese osito de vuelta. ¡Everest, Skye localizó al otro osito al oeste de ti! ¡Lo veo! ¿Puedes ayudar a rescatar? ¡Claro que sí! ¡Hielo, nieve, estoy lista para lo que viene! ¡Ahí está! No está tan lejos. Estamos aquí para ayudarte, amiguito. ¿Puedes venir aquí? Creo que es un poco difícil que pueda saltar, Jake. Tal vez puedes enviar tu trineo para el osito. ¡Trineo! ¡Ven aquí, amiguito! Te llevaremos a casa con tu mamá. ¡No! Está muy asustado. ¿Cómo va todo, Everest? No muy bien, Ryder. Trato de atraer al osito, pero tiene mucho miedo de saltar al trineo. Creo que necesita algo que lo anime. Un poco de pescado. Enviaré un bocadillo especial para él. Skye, ¿puedes venir al Flounder? Necesito que hagas una entrega especial. ¡Enseguida! ¡Miren! ¡Ahí viene Skye! ¡Con la carnada! ¡El almuerzo está servido! ¡Funciona! ¡Trineo retrocede! ¡Aquí está el osito uno! ¡Y aquí está el osito dos! ¡Oh! ¡Miren lo felices que están de verse! ¡Buen trabajo, cachorros! Marshall, ¿podrías hacerle una revisión rápida a los ositos? ¡Enseguida! ¡Termómetro! ¡Bia! ¡Temperatura normal! ¡Están en perfectas condiciones, Mamá Osa Polar! ¡Es gracias en Oso Polar! De nada, Mamá Oso. Cuando tengas un problema, solo... ¡Por ayuda! ¡Ah! ¡Oigan! ¡Es como si quisiera limpiarme las manchas! ¡Debe creer que eres un osito muy sucio! ¡Tal vez te vamos a agregar a Marshall al conteo de osos polares! ¡Totalmente!